Hace 60 millones de años, las poderosas fuerzas de la naturaleza crearon la cordillera más extensa del planeta, los Andes. Todos los elementos de la naturaleza están aquí presentes. A la sombra de los Andes se ha formado un paraíso natural único. Extraño y aún así de una excepcional belleza. Por muy diferentes que sean sus paisajes, siempre están influenciados por esta cadena montañosa. Las formas de vida más diversas encuentran aquí su hábitat natural. Los rostros de la naturaleza de los Andes. Tierra del fuego. El extremo meridional del mundo. Como gigantescos dioses, las estribaciones de los Andes se elevan desde el océano. Como si contemplaran en silencio la vida en estas agrestes tierras. Incontables ríos y fiordos atraviesan el archipiélago como arterias vitales. Es la época de cría y la comida no abunda. La garza nocturna coroninegra se ve obligada a cazar también por la noche para alimentarse. El viento es el señor indiscutible de la isla de Tierra del Fuego. Atraviesa el paisaje a velocidades de hasta 160 kilómetros por hora. Solo unas pocas bahías aisladas y orientadas al sur desafían su azote constante. Pero para el ganso de Magallanes es el paraíso. Pastos, hierbas y agua hasta donde alcanza la vista. No es sorprendente que estos gansos sean los habitantes más numerosos de Tierra del Fuego. Al igual que los guanacos, también conocidos como los camellos de los Andes. En su refugio arbóreo, el caracara busca materiales para su nido. Las largas trepadoras y las mullidas plantas parásitas le ofrecen dónde poder elegir. Proliferan en este clima siempre húmedo. Cubren los árboles como mohosas telarañas que confieren a este bosque deshabitado la apariencia de un cuento de hadas extrañamente triste. En condiciones de privación extrema, Fernando de Magallanes navegó por los estrechos situados entre Tierra del Fuego y la costa de Sudamérica. Hoy, un cómodo transbordador de coches atraviesa el estrecho epónimo de Magallanes. El viaje hasta la costa de la Patagonia parece interminable. Los restos oxidados de un viejo faro despiertan la curiosidad de este joven zorro gris. Aquí, en la costa, la estepa de Matorral se convierte en el patio de juegos perfecto para prepararse para las dificultades de la vida. Un buen compañero de juegos nunca está lejos. Estos dos jóvenes perfeccionan su técnica de caza jugando. El zorro gris argentino es un cazador consumado. Los dos hermanos han sido abandonados recientemente por su madre. Ahora, dan juntos sus primeros pasos hacia la independencia. El siguiente ejercicio es encontrar algo para comer. ¿Cuál de los dos cazará el primer pájaro o roedor? Muy pronto se separarán, siguiendo cada uno su propio camino. Si vuelven a encontrarse, serán enemigos. El armadillo enano es un animal básicamente nocturno. Excava agujeros poco profundos en el arenoso suelo de la costa donde pasa el día durmiendo. O el hambre o los incansables zorros han debido de sacarle de su madriguera. Y ahora, busca comida. Un saltamontes le recompensa por la interrupción de su sueño diurno. Los zorros parten en busca de nuevas aventuras. Las llamadas de apareamiento resuenan a través de toda la costa patagónica. Septiembre es la época de celo para los pingüinos de Magallanes. Las parejas vigilan los nidos con sus ojos redondos y brillantes. El macho sigue a la hembra obstinadamente a todas partes. Pero antes de poner sus huevos, es primordial que ella inspeccione cuidadosamente el nido. El macho se limita a esperar a que ella dé su aprobación al nido que él eligió. Y a hacer lo que mejor sabe, alzar su cabeza y llamarla. De esta estruendosa forma, reclama como suyos tanto el nido como la hembra. Durante la época de cría, los pingüinos son monógamos estrictos. Uno vigilará el nido mientras el otro va a pescar. Su territorio de pesca puede encontrarse hasta a 500 kilómetros de distancia. Las relaciones a distancia como esta requieren vínculos muy fuertes. Con la cabeza bien alta, el pingüino avanza con paso firme por el difícil camino hacia el océano. Bueno, casi todo el tiempo. Un ejército en blanco y negro avanza tambaleante hacia la rompiente. El hambre parece escolear a los pingüinos. Una vez en el agua, los pingüinos de Magallanes se encuentran en su elemento y se zambullen de cabeza en el oleaje. El mar en la Patagonia es fiero. Las olas, de más de un metro de altura, rompen con fuerza en la orilla. El ritual de la higiene personal es lo primero. Finalmente, los pingüinos demuestran su elegancia cuando nadan. Son capaces de bucear hasta 90 metros de profundidad para pescar su dieta favorita de calamares y krill. Pueden estar pescando horas, incluso días, y solo regresan a tierra firme cuando están saciados, sabiendo que podría pasar mucho tiempo hasta su siguiente comida. La despedida de esta pareja de pingüinos resulta casi tierna. No comparten su felicidad durante mucho tiempo. El hambriento compañero parte inmediatamente hacia alta mar. Asistimos a un encuentro poco habitual en la naturaleza de la Patagonia. La verde pradera de la costa es irresistible para el guanaco. La jugosa hierba escasea en las estepas. Incluso el ñandú de Darwin busca aquí semillas, plantas e insectos. El ñandú y el guanaco viven a menudo en estrecha proximidad. La combinación de la aguda vista de estas aves no voladoras con el fino sentido del olfato de los guanacos forma un magnífico sistema de alerta temprana que a menudo también resulta beneficioso para los pingüinos. Empieza una nueva vida. Los pollueros de pingüino pierden su plumón a los tres meses. Después de la muda, con su cubierta de plumas impermeables, ya pueden aventurarse en el mar. Las playas de la colonia quedan cubiertas por millones de plumas, el testimonio de una exitosa temporada de cría. La colonia de lobos marinos sudamericanos está lo suficientemente alejada y no representa una amenaza directa para los pingüinos. Los bebés de lobo marino se lanzan al mar poco tiempo después de nacer. En estas aguas resguardadas y poco profundas, aprenden el necesario arte de nadar. No es infrecuente encontrar colonias de más de un centenar de animales. Y no es una tarea fácil encontrar a mamá entre tanta gente. Como cualquier otro bebé, lo primero que hace es llorar lo más fuerte posible. Los cachorros de león marino solo pueden balar o chillar cuando son muy pequeños. La llamada de la madre y su olor llevan al cachorro de vuelta hasta la seguridad de su presencia. Cuando la madre sale a cazar, los cachorros son cuidados en una especie de guardería. Los pingüinos son un manjar poco habitual. Por lo general, los leones marinos se alimentan de peces, crustáceos y calamares. Los ricos bancos de peces convierten a la Patagonia en un hábitat ideal. Buenas olas, pesca en abundancia y playas resguardadas. Un auténtico paraíso para el león de mar. Al amanecer, las montañas de la cordillera de las Torres del Paine resplandecen con un color rojo brillante. Son el majestuoso centro del Parque Nacional del Sur de Chile. Torres del Paine significa las torres del cielo azul. Y así es, sin duda. Sus imponentes picos graníticos se elevan casi 3.000 metros hacia el cielo. Sus abruptas laderas y amplios valles son el hogar donde pastan los guanacos. Las tradiciones indígenas cuentan que las montañas son sus pastoras, vigilándolos constantemente con sus ojos de piedra. Los guanacos son los primos salvajes de las llamas, las inseparables compañeras de los pueblos andinos. Viven en pequeños rebaños familiares. El macho alfa vigila sin descanso al pequeño grupo. Su espeso pelaje y sabrosa carne hacen que estos camellos del nuevo mundo hayan sido siempre el objetivo favorito de los cazadores, hasta tal punto que prácticamente se han extinguido en la mayor parte de Sudamérica. Pero ahora, en el Parque Nacional de Torres del Paine, no tienen nada que temer, y su población crece a buen ritmo. No existe ningún otro animal tan estrechamente unido a este paisaje como el guanaco. Se podría decir que es el rey de los Andes si no fuera por esta criatura el buitre más grande del mundo. El cóndor andino, el señor de los cielos. Aparentemente ingrávidos, planean sobre las cumbres de las montañas impulsados por las corrientes ascendentes. Sus alas, de tres metros de envergadura, les permiten deslizarse a alturas de hasta 7.000 metros. Los restos de este guanaco no interesan ya al carroñero. Es evidente que llevan abandonados aquí demasiado tiempo. Los guanacos se han adaptado a las duras condiciones de la vida en las montañas. Como todos los camélidos, los guanacos rumian la comida para hacer más digerible la correosa hierba. El imponente macizo granítico de las estribaciones del Paine es una muestra de lo poderosas que eran las fuerzas que hace millones de años originaron la cordillera de los Andes. Sus cumbres, a menudo, están cubiertas por densas nubes y sólo desaparecen cuando los fuertes vientos las dispersan. En las grandes alturas de los Andes, las noches a menudo son claras. Da la impresión de que la luna y las estrellas pudieran tocarse con la mano. En las primeras horas del día, la familiar silueta del monte Fitzroy se muestra en todo su esplendor. A sus pies se encuentra la mayor reserva de agua dulce de Sudamérica, el campo de hielo patagónico sur. Este inmenso campo de hielo se encuentra en la frontera entre Chile y Argentina. Cada día, la enorme masa de hielo del glaciar Perito Moreno avanza un metro. Hasta que alcanza el lago argentino, el lago de agua dulce más grande de la Patagonia. Desde los 60 metros de altura del borde del glaciar, continuamente se desprenden grandes trozos de hielo sobre el lago. El lago de agua dulce más grande de la Patagonia. Una carretera polvorienta atraviesa las tierras altas desde los Andes hasta Chile. La ruta, intrincada y serpenteante, recorre las montañas. Y los bosques tropicales, hasta terminar en un lugar fabuloso. Entre la ladera occidental de los Andes y la costa chilena, se encuentra la selva valdiviana. Este espeso y verde bosque parece encantado. Aquí viven casi tantas especies como en la selva tropical. Y parte de su flora y fauna no se encuentra en ningún otro lugar del mundo. En este clima templado y húmedo, florece exuberante la cubierta vegetal, que como una esponja, absorbe las frecuentes lluvias. Cuando no está lloviendo, las columnas de vapor de agua envuelven las copas de los árboles. Los jirones de bruma se elevan como fantasmas desde las profundidades del bosque. Quien no conoce el bosque chileno, no conoce este planeta. Escribió el poeta chileno ganador del premio Nobel, Pablo Neruda, en una de sus obras. Es cierto, el bosque valdiviano es realmente único en su misteriosa belleza. Alimentado por la humedad del aire, las plantas y la tierra, los pequeños arroyos se transforman en espectaculares cascadas. Hay más de 700 especies de plantas que sólo pueden encontrarse en este lugar de la tierra. La selva de Valdivia es uno de los pocos bosques pluviales fuera de los trópicos. Pero incluso este paraíso se encuentra en peligro. Gran parte del bosque ha sido talado y el hombre sigue avanzando por dos días. Ajenas a todo, las cotorras australes disfrutan de su ducha diaria para acicalar su plumaje. En Europa se pueden ver fundamentalmente en aviarios. Aquí disfrutan de una libertad completa. Estos viejos y enormes árboles acogen a numerosos habitantes poco usuales. El caparazón de este escarabajo de Darwin brilla con todos los colores del arco iris. Usa sus grandes mandíbulas para enfrentarse a sus rivales. El escarabajo más fuerte gana, como debe ser, según la teoría de Charles Darwin. Entre lo más destacado del bosque Valdiviano se encuentran sus extraordinarios árboles. Este árbol de la Araucaria puede alcanzar los 2000 años, lo que le convierte en uno de los más longevos de la Tierra. Aparecieron aquí, a la sombra de los Andes, aunque crecen por todo el mundo como plantas ornamentales. El pino araucaria, o pino de brazos, como también es conocido, es muy resistente. Sus ramas están cubiertas de hojas de extrema dureza provistas de una espina en la punta. Su resistencia es lo que le hace tan popular entre los jardineros. Igual que la fucsia, que crece a su sombra. Su gruesa corteza protege a la Araucaria del fuego y el calor. Esto es algo de vital importancia, ya que a pesar del clima húmedo, su hábitat vive bajo la amenaza constante de las erupciones volcánicas. Hielo y fuego, típico de los Andes. Numerosos volcanes, como el de Villarrica, cubierto por un glaciar, permanecen activos actualmente. Desde la selva de Valdivia, seguimos hasta el norte de Chile. La vegetación desaparece y es reemplazada por el desierto. En el desierto de Atacama, hay lugares donde no ha llovido desde que existe un registro de las precipitaciones. Pero gracias a un maravilloso fenómeno, la vida llega arrastrada en forma de humedad hasta el desierto. La camanchaca, la neblina costera. Se forma cuando el aire cálido, procedente de tierra firme, choca con las frías aguas de la corriente de Humboldt. El aire húmedo es arrastrado tierra adentro por el viento, condensándose sobre las plantas en forma de finas perlas de rocío. Especialmente en las zonas costeras más abruptas, da lugar a bosques nubosos subtropicales. Las plantas exóticas florecen en toda su belleza, aunque prácticamente nunca llueve. En las laderas a las que no llega la niebla, la vegetación es mucho más escasa. Dos catitas serranas frotan sus picos íntimamente, un arradable ritual para estrechar lazos. En vez del bosque y el matorral, crecen aquí los severos cactus columnares y las resistentes plantas suculentas. El plumaje del mochuelo de madriguera le permite confundirse casi a la perfección con su entorno. Camuflado, puede localizar a su presa sin ser visto. Un degú llama su atención. Por lo general, solo necesita batir las alas brevemente para dar caza al pequeño roedor, pero esta vez ha fallado. El mochuelo de madriguera vive y anida en el suelo. Sus madrigueras están a un metro de profundidad y a menudo están habitadas por varias parejas de mochuelos a la vez. Desde la desértica costa, la carretera nos conduce hasta el altiplano de los Andes. A más de 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar, existe un paisaje aún más extremo, el campo de géiseres del volcán del Tatio. Incluso en la noche más oscura se puede distinguir el vapor de agua. Como heraldos del infierno, los géiseres lanzan sus chorros de agua hirviendo en el gélido aire. Al amanecer, la temperatura aquí es de 20 grados bajo cero, pero el agua que emana de los géiseres y de las fuentes termales subterráneas alcanza los 100 grados. El territorio no podría ser más hostil y, sin embargo, su belleza es extraordinaria. Pero incluso aquí hay vida en abundancia. La cría de vicuña no se despega de su madre mientras buscan comida en el pedregal que rodea a las fuentes termales. La piel de la vicuña es más gruesa que la del guanaco y la protege del frío glacial. En estas condiciones climáticas extremas, los seres humanos se encuentran expuestos de una forma dramática. Los lagos de agua salada que salpican el altiplano andino forman el telón de fondo de insólitas demostraciones de ballet. Un flamenco chileno gira elegantemente sobre su propio eje, pero ejecutará alegremente un pas de dos con un flamenco andino. Sus rítmicos pasos agitan el fango del fondo del lago y, con él, los microorganismos de los que se alimenta. Su pico, con una estructura similar a la de las agallas, hace de colador, filtrando y expulsando la sal del agua y absorbiendo los microorganismos. Su dieta básica está formada por cangrejos y algas de agua salada. Incluso beben agua salada. A pesar de su frágil apariencia, los flamencos son extremadamente resistentes. Ni el gélido clima andino afecta a estos alados bailarines. La parte meridional del altiplano es extremadamente árida. Fuera de la estación de las lluvias, el salar de Uyuni, el mayor campo de sal del mundo, es un blanco y cristalino desierto con un valioso tesoro. El oro blanco, la sal. Aquí hay más de 100 millones de toneladas. Enormes cactus columnares salpican las islas de rocas aisladas en este territorio inhóspito. La sal tiene hasta 30 metros de espesor. Incluso los vehículos más pesados pueden cruzar sin ningún peligro la aparentemente interminable llanura de sal. Los todoterrenos son los vehículos idóneos para soportar las duras condiciones de los Andes. Los caminos pedregosos exigen el máximo de estos vehículos. Al este de la cordillera se encuentra la Pampa Argentina. Las interminables estepas de gramíneas transmiten la sensación de soledad. De nuevo nos encontramos con el zorro gris patagónico. El mara parece una cobaya sobre zancos. En homenaje a sus largas patas y orejas también es conocida como liebre de la Patagonia. Solo vive en Argentina. Las parejas de maras permanecen juntas toda la vida. Algo poco usual entre los mamíferos. El incansable zorro ya ha detectado su presencia. Pero a veces la sed es más apremiante que la prudencia. Habitualmente los maras permanecen ocultos en sus madrigueras subterráneas a resguardo de sus enemigos. Aún cuando beben, permanecen en alerta permanente. Y huyan a la primera señal de peligro. Lo único que puede hacer el zorro es buscar una presa más fácil. De momento, la liebre patagónica está a salvo. Y antes de volver a mordisquear los pastos y matorrales de la pampa, aprovecha la ocasión para echar una breve siesta. Como estatuas llenas de espinas, los cactus se elevan hacia el cielo, formando aquí, a la sombra de los Andes, un horizonte inconfundible. Más al norte de Argentina, extrañas formaciones rocosas recuerdan a esculturas modernas. Pero ninguna mano mortal podría haber esculpido en la piedra algo tan hermoso como lo que el viento, el agua y el sol han creado aquí con el paso de los siglos. Al sur de Brasil, justo en el corazón de Sudamérica, a menudo son necesarios tablones de madera para poder seguir avanzando. Tendidos sobre el barro, conducen hasta la mayor llanura aluvial del planeta, el Pantanal. El yacaré negro puede permanecer inmóvil en el agua durante horas. Parece peligroso y lo es. Peces, aves o incluso a su propia especie. El caimán devorará cualquier cosa si su tamaño es el adecuado. Pero el capibara adulto es demasiado grande para él. Capibara significa señor de la hierba en idioma guaraní. El capibara es el roedor más grande del mundo. Este vegetariano tiene patas palmeadas que también le permiten buscar comida en el agua. Las crías permanecen con la madre unos cuatro meses. Después, tendrán que arreglarse las olas. El Pantanal es un auténtico jardín del Edén para ellas. Pero ni los depredadores más peligrosos pueden relajarse ante la determinación de otro animal. Confiada, la mariposa recoge minerales en las lágrimas y en los orificios nasales del caimán. El yacaré negro es el cazador más temible del Pantanal. Los peces y algunas extrañas criaturas abundan en estas aguas. Como la nutria gigante, una especie en peligro de extinción. Esta sección de la ciénaga es su territorio. La nutria gigante puede medir hasta un metro ochenta centímetros y ni los caimanes se atreven con ella. Avanza con la cabeza erguida, observa su rumbo y respira hondo antes de volver a zambullirse. Puede estar varios minutos bajo el agua, para lo que cierra cuidadosamente su boca y orificios nasales. Es insaciable, aunque no todas las inmersiones tienen éxito. Una nutria gigante adulta necesita cuatro kilos de comida al día. Eso no es un problema en este territorio. En el Pantanal hay peces de sobra. Tiene una mancha en el cuello que varía entre el color crema y el blanco. La forma de esta mancha es única para cada individuo y lo distingue como una huella de adquilar de las otras nutrias. Su impresionante tamaño hace que este animal tenga pocos enemigos naturales. Pero la predilección del hombre por su lustrosa y densa piel le ha conducido al borde de la extinción. En la actualidad, solo puede encontrarse a la nutria gigante en el Pantanal y en otros pocos lugares de Brasil y Perú. La abundancia de peces atrae a otros animales, aparte de la nutria. Los cormoranes son pescadores muy especializados. Aunque este pez no se rinde sin luchar. Pero no hay escapatoria, ni para él ni para el resto de las especies. El Javirú es el animal que mejor simboliza el Pantanal. Camina en el agua con sus largas patas y su pico engulle a su presa a la velocidad del rayo. Pero no caza solo para él. Hay cuatro picos hambrientos esperándole en su cuartel general. Un nido con buenas vistas es el lugar preferido para vivir de esta gran cigüeña. Sus retoños se abalanzan impacientes y ávidos sobre la ansiada comida. El Javirú forma pareja para toda la vida. Y el nido también le durará toda la vida. El Pantanal es un paraíso para todo tipo de aves. Aquí viven el tucanillo y el loro. Hay cantos y graznidos por doquear. Hasta que al caer la tarde, el coro diurno se apaga. A la mañana siguiente, el concierto empieza de nuevo. Los guacamayos azules revolotean jugando entre las ramas. Son los últimos de su especie. Solo quedan tres mil aproximadamente. Y todos están aquí, en el Pantanal. No hay ningún loro en la tierra más grande que estos guacamayos. Su percha preferida es la palma. Y les encanta comer sus vallas. Hábilmente rompen la dura cáscara con sus fuertes picos. Al igual que el Javirú, el guacamayo azul pasa toda la vida con la misma pareja. El pico del tucán gigante mide 20 centímetros de longitud. Con él puede coger hasta los frutos más pequeños del árbol cecropia. Los ríos y lagos del Pantanal están alimentados por el río Paraguay. Forma parte de la misma cuenca hidrográfica que el río Iguazú. El Iguazú es conocido mundialmente por su demostración de fuerza en un magnífico espectáculo natural. Las cataratas más grandes del planeta. Enormes cantidades de agua caen desde 82 metros de altura en las cataratas del Iguazú. Las atronadoras cataratas están rodeadas por un exuberante y espeso bosque tropical. Es el sitio perfecto para el buitre negro americano. Como desastrados sepultureros vestidos de negro, permanecen posados en las rocas y árboles. En vez de salir a cazar, estos carroñeros esperan a que sus presas vengan a ellos. La oscura bandada tiene una posición estratégica. Y espera pacientemente. Constantemente caen a las aguas del río Iguazú los animales menos cuidadosos, que son arrastrados por la catarata y caen en la balsa que se forma debajo. Solo un loco ignoraría una comida gratis. En lo más profundo del bosque próximo, las hormigas cortadoras de hojas hacen honor a su nombre. El mono capuchino también inspecciona la zona. Se mueve ágilmente entre los árboles, los troncos y las ramas más pequeñas, en una búsqueda constante de algo para comer. Su larga cola le sirve para sujetarse y mantener el equilibrio, y también para coger cosas. Se le considera un mono muy inteligente. Sin duda le resulta fácil encontrar comida. Usa piedras para desenterrar raíces y romper nueces. Eso lo convierte en una de las pocas especies que usan herramientas. Debajo de cualquier hoja podría haber un suculento insecto. Su dieta, muy variada, incluye desde frutos hasta pequeños vertebrados. Los monos capuchinos son omnívoros, como los seres humanos. El coatí tampoco le hace ascos a ningún tipo de comida, que busca escarbando en el suelo del bosque con su largo hocico. Como detector infalible, su hocico le guía hasta los manjares ocultos. El coatí pasa la mayor parte del tiempo en el suelo, donde la comida es más abundante. Solo se retira a la seguridad del follaje de los árboles para dormir o aparearse. El estruendo de las cataratas del río Iguazú es omnipresente. Las poderosas fuerzas del agua se reúnen aquí y caen en imponentes cascadas sobre el rocoso terreno. Desiertos, bosques de nubes, estepas y glaciares forman el espectacular punto álgido del polifacético paraíso natural situado a los pies de los Andes. Son una espectacular demostración de las maravillas de la creación. Son los rostros de la naturaleza de Sudamérica. Son los rostros de la naturaleza de Sudamérica.